Música 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 ¡Gracias! 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 A ver compadre, vamos a suavizar las cosas. El guerrino dice, a ver, ¡ya se cansaron! ¡Se quieren ir a dormir! ¿Ya se cansaron, en serio? Palmas, palmas, palmas hacia arriba, palmas, palmas, palmas hacia arriba. Nos vamos si no hay ambiente, nosotros ya nos vamos si no hay ambiente, así que nosotros decimos de este lado, ustedes deciden Evo de este lado, ¿sale? Todos, parejitos, todos, ¿sale? ¿Vale? Todos, a las tres. ¡Más fuerte, chingados! ¡Cenaron esta noche, ¿verdad? ¡Hasta el Pancho se nombre, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la bonita, hijo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!